Es peor que nunca, Odessa. Estamos resistiendo apenas. ¿Y qué quieres que haga? ¡Ayudarnos! ¡Ya lo hago! Estoy ayudando, pero no de la forma que quieres. Queremos que salgas de nuevo. Tu pierna no te detendría. No se trata de eso. Ya sé que no. Pero si fallamos, ¡lo sé! ¡Lo sé! Quizá podamos prescindir de alguien. Estaré afuera. Dice que hiciste tu parte. No lo olvidaré. ¿Qué? Dios mío. ¿Vas a venir a cenar? Esta noche no. Voy con unos amigos de la Guardia Nacional. Me cuesta creer que esto ocurra aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos atacan! ¡Intrusos por la entrada! ¡Este! ¡Pues matenlos! ¡Qué carajos! Hay que encontrar el modo de bajar al garage y buscar el rastro de Spinoza. La discreción no es su fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se está recuperando! ¡Se está recuperando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy recargando! ¡Suscríbete al canal! Supongo que será el nodo. Isaac te guiará hasta ahí. Credenciales SHD validadas, un agente. Debería haber una terminal desde la que podrás reactivar el nodo. Autorización concedida. Por favor espera. Inteligencia de sistemas analíticos computarizados reactivada. Subsistemas ISAC operativos. Ese era el último paso de la restauración local de ISAC. Pero no cantemos victoria, aún tenemos cosas que hacer. Y un agente que localizar. Continúa con el barrido de la zona. Radio enemiga interceptada. ¿Hola? ¿Son Televisión? ¿Están buscando a alguien? ¿Quién es? ¿Cómo accediste a este canal? Un amigo suyo me prestó su lindo reloj. Está aquí mismo. ¿Quieren que los pase? Si quieren recuperarlo, les tengo un trato. Lárguense y se los entregaremos intacto. O casi. Lo mantendrán vivo, no son idiotas. Solo hay que encontrar a esa hiena y eliminarla. No. 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 No... ¡No acumen. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no se vengan? ¡Seguro! A ver, ¿qué les parece esto? ¡Vamos! ¡Sos ellos! ¡Vamos! ¡Radio enemiga interceptada! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! Oigan, aún quiero negociar, pero van a tener que decidirse ya. no sé si este tipo vaya a aguantar mucho más te provoca para que cometas una tontería tú concéntrate ¡Lecardo! Se necesita asistencia médica inmediata No deseemos que los aplasten Deja esto y pelea Un agente necesita ayuda ¡Tenemos un vuelco! ¡Vamos, vuelos, vuelos! ¡Vamos! 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 Agentes sin signos vitales No tenía que morir aquí ¡Vamos! 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 ¡Esta desgraciada no puede estar lejos, ve por ella! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!